qué tranza carnalitos bienvenidos a nuevo blog hoy les traigo un vídeo super chido es el primer día que estamos aprovechando del carro que tenemos para recorrer la belleza de la naturaleza que es Utah los parques nacionales loco los parques nacionales eso una de las cosas que más me da orgullo de mi país en los Estados Unidos es nuestra diversidad de paisajes y parques nacionales tierra federal conservada así que yo muy emocionado de mostrárselo a ustedes y también me encanta traer amigos a lugares espectaculares que ya conozco para ver quedarme así y ver sus reacciones así que siento a un gringo paraguayo con mucha crema en su cara mucha crema en mi cara también les presento a un gringo peruano hola cómo están qué tal bienvenidas a Utah mi tierra natal estoy muy emocionado lleva a los chicos acá mañas starting with Bryce Canyon let's go ahí están todos grabándome grabándote muy pendiente estoy de la cara de Dopen y Chad se van a morir wow es como el gran cañón pero mejor creo es distinto muy distinto hay muchos cañones aquí en el oeste de los gran cañón pero eso es como en Arizona hace años en mi blog que por cierto tengo un blog que se llama where is the gringo.com escribí un artículo que se llama cinco lugares en Utah que parecen de otro mundo y ahora tienen una idea por qué ok ladies and gentlemen bienvenidos a inspiration point miren los animalitos acá yo no sé cómo llamarles ni en inglés pero son una especie de ardilla como el primo de ardillo un chipmunk si ya no sabían ando con un grupo que se llama los gringos tv si escucharon la diferencia en los acentos de los chicos atrás todos somos gringos todos representamos otro país ya ustedes saben que puede representar yo a huevos vamos a hablar con el mundo ¿Monday? ¿Muy? ¿Entendí eso? ¿Muy? ¿Entendí eso? ¡Polish! Ah, I was trying to figure out what language it was all the way from Polonia ¡Polonia! Welcome to Bryce Canyon National Park Ah, we are second time here but the first time we came was like 30 years ago ¡Many less people! Yeah, this is surprising, it's so frowny Has it changed a lot, have you seen the erosion like has it eroded? We've seen this one was like a night time, it was like a sunset Where did you go in the Navajo loop? Navajo loop, yeah, in the garden Yeah, that's where we're about to go, awesome, but you guys keep enjoying it Have a good one Ya escucharon, ya recorrieron el sendero, es como un círculo, un loop, un circuito, digamos que se llama Navajo loop Y eso es porque Navajo es un grupo de americanos nativos que viven aquí en el oeste del país, no? El suroeste, Nueva México, Arizona y Utah Sabías que Utah es una palabra del tribo de Ute, de los Ute Indians Ah, eso no sabía Utah significa el cumbre del cerro, el punto del cerro Ah, pues fíjate Ok, mi banda, hemos llegado a Sunset Point El lugar donde inicia y termina el sendero de Navajo loop Y ahí abajo pueden ver una partecito, un cachito del sendero It goes back and forth and just winds back and forth like a snake This part is called Wall Street Como la bolsa de valores en Nueva York Vamos a bajar por allá y entrar Hay muchos túneles, como muchos senderos angostos que pasan por las piedras Está súper súper chido Siempre digo cuando cuento a otras personas de este lugar que me recuerda de un hormiguero enorme It's like, honey, I shrunk the kids We're gonna walk through, we're gonna feel small Y vamos a sentirnos como unas hormigas en una hormiguero Así que vámonos Just call me the Wolf of Wall Street Hey, rah Well, y'all can see here we got the Wall Street just goes back and forth It's like súper súper sinuosa Curvosa la bajada Back and forth, back and forth Y para adentro en el hormiguero Vamos Pues guacho, como te parece el Wall Street y Navajo Loop hasta ahora Me gusta, me gusta Si te gusta Vamos bajando, todo tiene un color de naranja Estamos totalmente metidos acá No puedo creer, pero vamos bajando aún más ¿A dónde nos trajiste, loco? A Marte, cabrón Aunque eso sí es espectacular y se ve súper loco Pues espera hasta que doblamos la esquina En serio, del otro lado hay otra vista increíble Vamos para otro mundo Te juro, te juro Entremos en el hormiguero Trail runners? Yeah Tell you what, I sure would love to run this trail But I'll let you guys have at it Y'all gonna be sweating here in a little bit Ah Pues ahora que hemos bajado al fondo de Wall Street Me doy cuenta por qué se llama Wall Street Porque parece como rascacielos de Manhattan de Nueva York Todos los Hoodoos Y por cierto, así se llaman esas formaciones rocosas Que son muy muy únicas Solo se encuentran acá en Bryce Canyon Y un par de lugares más, creo ¿Por qué traen ese nombre? Ni idea Pero, pues gracias Hoodoos por recibirnos con buena onda Ahora sí Bienvenidos al hormiguero Eso es una locura, ¿verdad? So dope Paisajes así, solo según mi conocimiento existen en muy pocos lugares del mundo Yo conozco un par El sur oeste de los Estados Unidos También el noroeste de Argentina Es muy árida Mucho desierto Muchos cañones Pero por supuesto Utah baby Green Gucci Él es orgulloso de Utah Es su tierra Escúchame Yo amo toda Latinoamérica México, Perú, sobre todo, obviamente Pero también soy orgullosísimo de ser de Utah ¿Y cómo no? Porque Utah es Utah Mira, mira, no voy a decir nada Solo... Tira un vistete También se dice, no conozco Pero Jordania Ahí cerca de Israel También se ve medio así Mira eso, hermano Es como un corte en la tierra Es acá donde partió la tierra Se abrió Calculo que los navajos se escondieron acá abajo Compartieron cosas Vendieron cosas Mataron unos cowboys También los cowboys ni madres Que quisieron entrar por acá Porque los navajos Eso fue su hideout Conocieron ese lugar como The back of their hand Gracias a Dios que dejan a los pinches güeros Entran hoy en día Mira lo que es esto En el medio del hormiguero Un pino Me parece enorme Lo más loco de esos árboles Y yo no sé de qué se trata Hubiera investigado más Tienen Un olor a jarabe Es increíble Huelen tan, tan dulces Y aquí abajo en el fondo del Bryce Canyon Ya pueden apreciar que tenemos un bosquecito Puros pinos Está chido No me imagino que la cámara puede capturar Cómo se ve los colores de verdad Cómo el verde juega con la naranja Es como súper surrealista No creo que estamos en Kansas No creo que estamos en Kansas Toto Eso es por cierto No creo que estoy seguro As we're walking through this forest Keep stopping to smell the roses But in this case Keep stopping to smell the vanilla Maple syrup pines That grow here It's just insane Fuentes naturales Hay que respetar para The future generations Porque si vienen muchos pendejos acá Y que quieren cruzar los puentes digamos Y caminar, pisar ahí arriba Eventualmente esa madre se va a caer Así que sobre todo con promociones rocosas Que obviamente son súper sujetas a la erosión Hay que dejarlos quietos, tranquilos Para que se pueda disfrutar para siglos por venir Un camino serpientoso ¿Será? No creo Échenme la mano Comenten abajo Cómo sería la mejor descripción Para, no sé Un sendero así Cuidar la Pachamama No manches Pero miren eso Estoy sin palabras Sí, de verdad Míralo Miren, miren Miren nomás Mira, parece que son dos personas besándose Ah, cierto Parece dos personas besándose Mira Besándose la pareja Otro regalito que nos ha dado la Pachamama El día de hoy No puedo creer que esto nos está pasando Como si estuviese planeado Sí Un día de marketing para Bryce Canyon No, pues nada Nada pasa por accidente En mi libro Eso fue nada más Ni nada menos Que el destino Gracias Dios Gracias Universo Gracias Pachamama Gracias Utah Estamos terminando la caminata The Navajo Loop Y mira Cómo nos ha brindado La mejor despedida La Pachamama Con esa vistota Pero no solo esa Miren el arco iris ¿Es esto real? ¿Es esto real, yo? Estoy emocionado de mi mente ahora mismo Estoy viviendo la vida elevada Eso es lo que significa Cuando siempre dicen La vida elevada Esa es otra cosa Ok chicos Creo que eso es todo por hoy ¿Qué tal les pareció Bryce Canyon? Soy fan Uno de los lugares más increíbles en el mundo No solo Estados Unidos No solo Utah El mundo ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Un gustazo Mostrarles Bryce Canyon Hasta la próxima Nos vemos Nos vemos Nos vemos Transcribete Tornos Tornos Chau Chau Tornos ¡Gracias!